Luis Alberto Rodríguez López Calleja, además de todas sus ocupaciones de Estado, su fredad y de todo por los motivos por los que fue a México, pues también viajó para tener un encuentro desde ese tipo, alejado de las miradas chismosas de La Habana, con alguien en México, con alguien que él aprecia mucho, aunque es decir mucho, muchísimo. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con la amante de Luis Alberto. Enseguida, foto, dirección, todo lo tenemos. Como decía, mi estimado y siempre muy bien ponderado Luis Alberto Rodríguez López Calleja, además de sus labores protocolares, además de sus tareas de Estado, además de todas esas cosas importantísimas, pues viajó también a México para participar en algo muchísimo más importante para él que aquella cumbre. quien, digamos que, según se dice, quiso aprovechar que estaba alejado de La Habana y de sus ojos tan chismosos para encontrarse con alguien con quien le une muchísimo más que una relación profesional. Bueno, sabemos que Luis Alberto es pareja de Patricia, una señora que con cierta regularidad le es un poquito infiel. Es lógico, Luis Alberto puede darle a ella todo lo que ella quiere, pero no todo lo que ella necesita. Hay una diferencia, hay una diferencia, puede darle anillo, puede darle casa, puede darle carro, pero no puede comprocerle ciertas cosas. Recuerden que el tipo puede tener dinero, mucho dinero, pero tiene poco tiempo. Así que todas sus parejas, con alguna decepción que no conozco, pues les han sido infieles. Y digo un poquito infieles, no dije infieles, no dije diablas, no dije nada, un poquito infieles. Porque se dice que muchos, muchas veces, esos deslices de su pareja son con el consentimiento del propio Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que como se sabe, pincicoto, pues, es un tipo muy open mind. Entonces le dicen, yo te doy esto, tú te, por ahí has resuelto un poquito, pero después, ven acá porque yo soy el tipo en barrio, yo soy el tipo en barrio, yo soy el tipo en barrio. Bien, en fin, como Patricia tiene su amante, algo así como una relación abierta, el aspecto lo sabe, porque el tipo la tiene normal y él tiene un botoncito. Bien, él también, entonces juega por tercera, porque también es un poco humillante, es muy open mind y tal, pero un poco humillante. Entonces, él también tiene que levantarse lejos. Entonces, ustedes saben que Luis Alberto Rodríguez López Calleja le estuvo cayendo atrás, con mucho tiempo, a esta rubia generosa que vemos acá en esta foto. En esta foto, esta foto fue en Nicaragua, la señora que va acompañando a, no estoy hablando de machi, no, estoy hablando de la rubia del lado, la del vestido rojo, con la raya, la que está bien vestida, no la machi que está de ajedrez. A la machi pobrecita siempre la viste, el enemigo. Ella tiene un, ella dentro de su casa tiene a alguien de la CIA, seguro, seguro. Se dice que Luis Alberto está torriendo con esta hermosa muchacha. Desde el principio del 2003, cuando ella iba muchísimo al Club Habana, y de allí la conozco yo, que también era sigo a ese lugar, y allí la veía con dos amigas y con una hermana que tiene. Su nombre, a nombre de esta bella rubia, generosa, se llama, ella se llama Gasia Díaz D'Afford, nació en el 78, estudió en la Escuela de la Contrainteligencia, tiene tres hermanas y un hermano, todos en esa familia, cosas de la vida, todos en esa familia tienen, comienzan su nombre con la letra D. Todo. Gasia trabaja, bueno, Gasia hace lo que quiera, pero, eh, por él hace algo, digo. La, es la, jefa de, de eventos de, de LICUETA, la primera. Y, así que Gasia, como trabaja con LICUETA, tuvo muy bien la justificación para, acompañarla en muchos viajes, también a esta, y para organizar el Dirito de Amor, pues viajó, con anterioridad, a México, junto a Sejito Vigoa, que, como muchos saben, Sejito Vigoa es jefe de la inteligencia, en México, cubana, en México. Y allí, esperó a, su media gana. Sabemos que la comitiva cubana llegó a México en tres partes. Primero, días antes de la cumbre, llegó una parte, la primera parte de la delegación cubana, que llevó en un IL-96, de cubana de aviación, matrícula CEU, T-1250. La segunda parte de la comitiva, aterrizó también, días antes de la cumbre, en un, al país azteca, en un ATR-42, de fabricación francesa, pero de cubana de aviación, matrícula CEU, T-1240. Usted búsquelo. A mí no me crea, usted búsquelo. Y Díaz-Canel y López Calleja, ya se sabe, ya todo el mundo ha hablado de eso, y yo no lo voy a repetir, no voy a gastar en eso, pues, llegaron el día 16, en el FACO 900, que les regaló Chávez, los tres que les regalaron Chávez, y este que llegó, Díaz-Canel, fue el que tiene la matrícula YV-2050. Usted búsquelo. En Google se puede encontrar todo eso. Así que, la señorita Dacia, junto a Cajito Vigoa, el jefe de la inteligencia cubana, uno de los jefes, de los más altos jefes de la inteligencia cubana, en México, y México es uno de los más importantes sectores de inteligencia en Cuba, para Cuba, llegaron a México en la comitiva primera, en la que aterrizó a la capital azteca el día 16. Digo, antes del día 16, en el I-96. Y allí, la bellísima gracia, esperó a su media naranja para vivir esa aventura lejos de las prohibiciones visibles, lejos de las miradas incautas, de las miradas chismosas, de tantos breteros que hay en La Habana. Así que, allá, esperó para armar su unidito de acuerdo. Por cierto, no es la primera vez que se ven juntos, ni que viajan juntos, ni que salen de Cuba y se encuentran... No, 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 no es la primera vez. La primera vez que Luis Alberto y Dacia cometieron un desliz que hizo pensar a algunas personas y se mostraron un poquito sospechosos, fue en diciembre de 2019, cuando Luis Alberto Rodríguez López Calleja acompañó a Díaz Canel en la visita de Argentina, diciembre de 2019. Aquí tenemos, de hecho, aquí tenemos el video de esa visita y quiero que lo vean bien. Yo se los voy a ir narrando para que usted mire lo que debe mirar, para que no pierda ningún detalle, porque si no se pierde en el recibimiento y fue un recibimiento realmente factuoso. Bien, vamos a poner el video y yo se lo voy contando. Miren, aquí vemos bajar a Canel y los acompañados de la machi. Yo quiero que cuenten los pasajeros que van bajando por la escaladería y se senten en el octavo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, este que va ahí, siete, que es Mamienca y ocho, Luis Alberto Rodríguez López Calleja que va bajando con su traje y su espejo de los oscuros. Por un momento lo perdemos, pero en un momentico sigan mirando para la derecha de la pantalla y va a aparecer ahí bajo Rodriguito, ahí va Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Síganlo y verán cómo se le ve que se separa de la comitiva, le pasa por detrás a ella, que lo está esperando en la pista, ahí está ella, ahí está ella y él lo toca, él la toca con total discreción por atrás, de aquí en de por medio y ahí ya, bueno, pues corre, corre al encuentro de su mapa y así ya sigue un tipo. En esa imagen recortada, lo, lo, porque también tenemos una imagen un poquito más recortada, un poquito más cercana, que se la voy a poner ahora mismo para que usted lo vea mejor. No, la, la, vamos a salir de ahí, vamos a entrar en el otro video, que es más cerquita, y, 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 y mírenlo, mírenlo ahí cómo, mírenlo ahí cómo la tocó, ¿la ve? Ella mira dónde está Jevito, atrás del caballo este, va para atrás y allá corre, y allá corre y se va. Ese fue la primera vez, la, yo quiero que lo vuelvan a ver, miren bien, miren bien, miren a Luis Alberto, con los espacios, la toca, ella mira por un costado, lo ve por ahí atrás, él haciéndose ruso y el bombón le cae a atrás. Clarísimo, clarísimo, esa fue la primera vez que cometieron el Derling. Luis Alberto sale, él ha cometido, que vaya, yo estoy loco, ya con mi rubia, tengo que ver a mi genita y, venga, falló. Siempre, siempre está el que comete un Derling. Cabe señalar que esta rubia hermosa, ¿verdad? La señora Dyson, dijo Dacia, Dacia, D-A-S-Y-A-D-A-F-O. Búsquenla usted en Facebook, ahí la va a encontrar. También tiene un link in, búsquenla, búsquenla, no sé qué, ahora mismo lo corten, pero usted la puede encontrar. Cabe señalar que la muchacha vivía en Centro Habana, en Pozo Dutz, entre De Sarwey y Berromea. Coño, eso no es digno de una jevita de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Digo, hay que exagerar, hay que exagerar, se puede meter en pie a la jevita, pero no, no, es un combo. ¿Te bajas o no? Y va que él con tu pellejo. Entonces, Luis Alberto, lo primero que hizo fue hablar, sugerirse, le ha dado casa a tanto ministro como existe en Cuba y incluso lo retirado, fue hablar, conversar a determinados amigos y le dieron entonces, le dieron un apartamento totalmente amoblado, tiempo de pandemia, la gente sufriera, no importa, pero yo viajando, gozando, eso no es por nosotros. Cuatro gente que murieron en Camagüey ayer, en el hospital, los cuatro no pesan, pero eso no importa, eso no importa, yo tiene que gozar, hombre tiene que gozar, eso no importa. Lo puesto, no cuesta, los vivos son, y más la viva esta que da huella. Así que autorizó darle un apartamento totalmente amoblado, allí en la calle 24, en el Vedado, muy cerquita, muy cerquita de la casa de su hermano, para que tampoco esté desamparada la muchacha, no, no hay que exagerar. El apartamento, cabe señalar, que Luis Alberto Rodríguez López Calleja, no lo sacó del CAE, no lo sacó, no desvió recursos, sus propios recursos, no lo sacó de la FARC, no, se lo pidió al ministro del interior, y el ministro del interior entonces liberó este apartamento que era del CATÉ, de chequeo, porque chequeaba a los disidentes, chequeaba a todo el mundo importante, pero que lo hagan desde otro lado, desde esta casa no, porque esta casa de la que lo dará a mi vida. Entonces, él ha pedado a esta, a esta muchacha, este apartamento que era del CATÉ, que era del MININ, que era, hay problema de casa, pregúntale a General Rodríguez, que es jefe de la vivienda, no, pero Luis Alberto pasa el motor arriba de todo eso y le regala. Hombre, si yo tuviera poder, un apartamento creo que se quedó corto, hubiese dado más. La rubia está solo para este. Y, y aquí nos quedamos.